Pese a constantes operativos donde más de 500 conductores han sido multados Conductores de diferentes vehículos continúan estacionándose en zona rígida Pese a conocer que en el Girón Salaverri Cuadra 8 frente a Plaza Bea Es una zona donde nadie puede estacionarse por ser una calle angosta Donde no se pueden estacionar los vehículos Este jueves, personal del área de fiscalización, en coordinación con Serenazgo Y la Policía de Tránsito del Distrito de Morales Levantaron otra vez motos lineales y trimóviles de este lugar ¿Saben que la policía les ha dado permiso para estar acá? No, la policía no Si no, estamos trabajando, todos somos una microempresa Ya, estamos trabajando acá, pero los compañeros no hacen caso Le hemos dicho siempre que estacionen a la vuelta Ya, y ellos sin embargo se estacionan acá Claro, es una empresa que está por Plaza Bea Pero Plaza Bea, si está trabajando por Plaza Bea, pues tiene que estar adentro ¿No? Plaza Bea, tiene que preocuparse para que les lleve un espacio en la parte de adentro No ocupan, pues la vía Ya acabamos de semana, podemos venir y podemos poner sus señales Uy, dice, empezamos a cargar, pero no es la cosa así, ¿no? Le decíamos, cuantas veces Y acá también se le van a los redes recuperados Ahora no, ahora, nosotros no tenemos conocimiento Si la policía, hombre, yo, absolutamente, como municipalidad Nosotros no sabemos cuál es la situación de los paraderos Luis Peso del Águila, responsable de fiscalización Lamento que pese a los constantes operativos Los conductores no aprenden Y siguen estacionándose en las zonas prohibidas Estamos haciendo la operativa, haciendo prevalecer, pues el principio de autoridad Con las ordenanzas que prohíbe, pues el estacionamiento en zonas rígidas Acá en el distrito de Morales Uno de ellos, pues, es el frontis de Plaza Bea Una en la cual está considerada como zona rígida Y se viene, pues, realizando el operativo Con el apoyo de la policía de tránsito, de serenazgo Y el área de fiscalización Solo es el carril de la mano, digamos, derecha Así es, donde está señalizado, donde está pintado Y en la cual se viene haciendo cumplir, ¿no? Ya desde enero se viene haciendo el operativo, pues, este de sensibilización Pero aún así, como ves, se encuentran todavía personas que siguen, pues, infrigiendo, ¿no? Estacionándose en zonas prohibidas ¿Se observaron que sí en la parte, digamos, al costado de la avenida Jalaverri Sí se pueden estacionar? Claro, se están estacionando Esa parte va a ser, se va a mejorar Se va a hacer un mejoramiento de la vía En la cual se van a poder estacionar por los vehículos Por el momento, en todo caso, esta zona siempre va a ser zona rígida Según la ordenanza, sí Tenemos la ordenanza que toda esta parte es zona rígida ¿Hay otros sectores también que son zonas rígidas? Claro, una parte de la plaza también que falta señalizar Se va a concientizar también ahí Y la parte del terminal terrestre También es zona rígida en la cual también se va a estar haciendo el operativo ¿Cuánta es la multa para las personas que incurren en esto? El 10% de la OIT paga dentro de los 5 días 247.50 ¿Hasta el momento cuánto ha sido el operativo que se ha podido levantar estos vehículos en todo caso? ¿Cuántas unidades se ha avanzado? Hasta el momento estamos llevando 3 unidades En la cual la policía está haciendo su trabajo Ellos están poniendo también su infracción El conductor que cuente con todos los documentos Ellos le ponen infracción por mal estacionamiento Asimismo, el funcionario dijo que existe un sector Donde los conductores pueden estacionarse Sin embargo, hacen caso omiso Y obstaculizan la zona rígida Se les lleva al canchón y la municipalidad ya la infracción ¿Desde enero hasta la fecha hay gran número en todo caso? Claro, no se está levantando vehículos en gran cantidad Porque todavía el operativo, como te digo Las semanas, todos los días Está haciendo educativo, educativo Pero aún así Ya pues Siguen infrigiendo Ya pues ya se le va a multar Es una pena en todo caso, que se infringe Pese a que los contactos son operativos Ustedes están llamando por medios de comunicación A la población Al parecer a los conductores no les interesa No, claro Sí, en el terminal Se va a hacer una operación en el terminal Los mismos conductores Siguen estacionándose en esa zona rígida Son llevados al canchón Ni así no aprenden ¿Los paraderos informales también se están yendo contra ellos? Claro, se va a ir con los paraderos informales Paraderos que vienen pues ocupando la parte de la vía Pues serán también pues retirados de esa parte Por ejemplo acá indican que hay un paradero Como tres paraderos ya Hay dos paraderos en los cuales también se va a ir Y se les va a concientizar que se retiren Que se pongan pues en otra parte Anteriormente han montado un documento de autorización Por parte de la comisaría como red de cooperantes Claro, tienen una resolución como red de cooperantes Pero no vamos a entrar en mayor detalle ¿No? Aunque eso está prohibido pues ocupar los espacios públicos Como paraderos ¿No? Pero vamos a primera concientizar Y se les va a pedir pues que se retiren Porque es parte pues zona rígida Finalmente El personal policial de tránsito Acompañado de serenazgo Y fiscalización Llegaron A los paraderos Del frontis de este centro comercial Para pedirles que no se estacionen En la zona rígida Y si son parte de la red de cooperantes No pueden crear un paradero Porque la norma No lo permite Todo, todo ¿No? Como le vuelvo ¿Y quién ha pintado ese blanco para empezar? Lo vuelvo a explicar nosotros No sabemos cuál es la situación legal De cada Autoridad competente Como autoridad competente ¿No? Se va a proceder a retirar Se va a proceder a A pintar nuevamente ¿No? En la cual tenemos entendido Que esa pintada pues de blanco No es Autoridad No casi era autorizado Por la policía El año pasado ¿No? Pero ya se ha dado la orden Que lo vuelvan a pintar Y se va a hacer Con fin Se va a poner la señal También Para poder venir con la policía Y pues retiramos Porque aquí han utilizado Un bien público Para sus beneficios Se supone que nadie puede alterar Una obra O una acción pública Bueno No podemos decir No podemos decir Pues que es para un bien Propio ¿No? Pero simplemente Las órdenas están dadas Y pues las órdenas Hay que cumplir Es una red de cooperantes En la cual Se va a proceder A pintar nuevamente Se va a señalizar Para proceder A hacer nuestro trabajo De limpiar Pues esta parte Que es considerada Como zona rígida ¿Y la red de cooperantes Tiene otra decisión Para un paradero? Como le vuelvo a explicar No sé cuál es La situación No, por eso Es de la red competente ¿Es posible o no Tener otra decisión Para un paradero? O sea La red de cooperantes Es una asociación Que apoya Pues a la seguridad ciudadana ¿No? Pero más no puede pues Pueden otorgar un paradero ¿No? Está prohibido Porque el ente encargado Y nosotros Como municipalidad Estamos en la autorización Preventivo Claro Claro Porque en sí Ya se le ha dicho En varias oportunidades Que lo pinte Que lo pinte Pero Ya el personal De la municipalidad Ya va a tomar Las cartas El asunto Y nosotros mismos Se va a venir a pintar Y se va a señalizar Y se va a tener un paradero Y se va a tener un paradero Y se va a tener un paradero